Hola, en esta ocasión voy a darles una pequeña anotación sobre cómo pueden hacer un presupuesto con datos que no tenemos en la base de datos. Y voy a empezar en esta parte de aquí, donde dice presupuesto, voy a agregar una nueva partida, que me viene quedando como la E. A esa nueva partida le voy a poner piso, y voy a abrir donde dice piso, y trae datos para que nos podamos llenar. Como es una descripción nueva que no viene en la base, voy a poner un código. Como es piso, le voy a poner pis, 60 por 60. En la descripción le vamos a poner, vitro piso, de 60 por 60. Las unidades son metros cuadrados. Y la cantidad ahorita la dejamos como 1, porque va a ser un metro cuadrado. Donde dice vitro piso, nos vamos a ir al clip derecho, y vamos a agregar una matriz. En la matriz le vamos a poner, vitro piso, conteado, con pegapiso. Mi vitro piso, es del tipo carrera, blanco, de 60 por 60. En la descripción que estamos haciendo, es importante poner todo lo que nos interesa, o lo que va a llevar la matriz, esta va a ser pegapiso, sin arena. Incluye material y mano de obra. Y luego vamos a empezar a agregar los materiales. El código vamos a poner, ese lo tenemos que poner nosotros, porque no viene dentro de una matriz. No estamos haciendo la matriz de cero. Entonces le vamos a poner, vitro, 60 por 60. Y donde viene la descripción, ponemos vitro piso, 60 por 60. Carrera. Las unidades son metros cuadrados. El costo que yo investigué, es de 255 pesos, por metro cuadrado. La cantidad, como no estamos haciendo la matriz nueva, no se puede quedar como uno. Hay que poner el desperdicio, que es más o menos el 10%. Ya que tienen ustedes el piso, también necesitamos como material, el pegapiso. Entonces aquí le ponemos, en el código, PULT, pegapiso. Y aquí le ponemos, pegapiso. La cantidad, la unidad es bulto. Le ponemos que sí lo vamos a modificar. El costo del bulto es de 142 pesos. El rendimiento del bulto es de 5 metros cuadrados. Entonces dividimos 1 entre 5. Nos da 0.25. Y necesitamos agua. Si ustedes se van aquí a este código, se van a ver si lo tenemos dentro de nuestro catálogo. Aquí ya lo tengo como agua. Los rendimientos los pueden checar en forma teórica o práctica. También los proveedores nos dan los rendimientos que pudiéramos tener. Yo tengo que el agua es de 0.266. Y acabamos de agregar un presupuesto nuevo. Aquí me equivoqué, aquí es carrera. Y por último nos vamos a ir a las cuadrillas. Veamos a ver si nuestro presupuesto original trae alguna cuadrilla que nos pueda servir. Si no trae cuadrilla que nos pueda servir, nos vamos al catálogo de obra. Y vemos maestro. Nos vamos a vivienda. Ahí trae preliminares, aluminio, etc. El maestro también nos trae las cuadrillas básicas. En la parte de arriba nos trae cuadrillas. Cuadrillas para construcción. Y ahí vamos a encontrar una cuadrilla. Que nos va a servir la cuadrilla número 12, albañil, albañil, yesero, fierrero, albañil y peón. Esas cuadrillas ya las tenemos. Aquí nada más nos metemos por si necesitamos algo especial. Y en esta parte de abajo metemos la cuadrilla que vamos a necesitar, que es la cuadrilla número 12. Cuadrilla número 5, albañil y peón. El rendimiento es de 10 metros cuadrados. Por metro cuadrado es de 0.1. Eso lo pueden encontrar en el libro de Suárez Ramírez. O en cualquier libro de construcción. Y después de que ya tenemos nuestra matriz hecha. Nos salimos. Y aquí la van a tener. Hace en doble clip en vitro piso de 60 por 60. Y se fijan, ya la cuadrilla fue hecha. Nosotros la hicimos. Le pusimos sus rendimientos. Los rendimientos nos lo dan el libro de Pérez de Suárez Ramírez. O también algún libro de construcción. Y los rendimientos también nos pueden ayudar a los proveedores. Espero que esta matriz nueva les sirva. Gracias. Gracias.